... ...la verdad es que teníamos un proyecto muy bonito... ...del producto que ideamos o que ideó mi padre hace 35 años va a hacer ahora... ...que era una cosa muy nimia, muy básica... ...pero era cambiar un sistema y un concepto de higiene... ...lo primero, en cualquier tipo de tratamiento médico... ...con cualquier tipo de hospitalización... ...lo primero que hay que mantener es una correcta higiene... ...y eso es lo que estamos proponiendo y lo que estamos vendiendo realmente. ¿Qué es lo bonito? Pues cambiar ese modelo... ...que vemos que lo que aquí en España estamos avanzados... ...es poder exportarlo y poder transmitirlo en otros sectores... ...perdón, en otros países... ...en que incluso en algunos de ellos hemos visto que estaban utilizando el sistema... ...que se estaba utilizando aquí hace 35 años. ...hoy en día prácticamente para cualquier producto que se quiera hacer... ...para cualquier producto tienes maquinaria en el mercado... ...para hacer esto no. Desde que empezamos con una mini pimer y con unas tijeras... ...de cortar y con un pincel y con esto... ...a lo que tenemos hoy en día todo prácticamente... ...lo que no lo hemos hecho nosotros... ...no es el porcentaje actualmente ahora mismo... ...pero el resto sí lo hemos adaptado. De empezar tres personas a tener 50 y con el ánimo de seguir ampliando... ...y de seguir creando puestos de trabajo... ...no esperábamos llegar hasta donde hemos... ...con tantas trabas que hemos tenido... ...con tantas de estar a donde estamos ahora mismo... ...ser los fabricantes más importantes mundialmente de este producto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ... ...